Mira, la impresión que tengo yo cuando vi esto, lo vi esta mañana, me da la idea que es de una persona que viene caminando rumbo a la playa a tomar sol. Viene caminando con su parca tranquilamente, con una actitud súper como aquí no va a pasar nada, ¿sí? Muy en el control del tiempo y del espacio, desconociendo, a mi parecer, yo estoy muy de acuerdo con la colega, es imposible hacer cualquier tipo de diagnóstico si no tenemos una seria, sana y extensa conversación con él. Pero en términos generales, una persona que, creo yo, no tiene la más mínima conciencia de lo que se le viene. Pablo. Sí, en esa misma línea y viendo las imágenes, y puede pasar también que alguien se incorpore a las noticias y pueda creer que viene llegando Maluma, porque hay una actitud de él, siento, más rockstar. No sé si es parte de este tipo de psicopatía supuestamente más estructurada, porque, distinguiéndolo un poco, tú nos puedes ayudar, es distinto al psicópata, si es que lo es, antisocial, que es rebelde, que enfrenta, que le pega a la prensa. Pero acá hay una cosa rockstar, como así, iba a decir robando cámara, pero puede ser mal interpretado. Pero va como más mostrándose. ¿Es tan así? Bueno, yo creo que ese es un rasgo que él ha mantenido durante todo el tiempo. Porque recordemos que esto de salir en televisión, todas las personas tenemos más o menos el rasgo que salen en televisión. Tienen que ver con algo exhibicionista. Ahora, él, además, también tiene una grandiosidad. O sea, él, de verdad, se siente por sobre la ley, por sobre todas las otras personas. O sea, ese es el drama de la personalidad psicopática, ¿no? Que se siente por sobre la ley y por sobre todos los otros. Entonces, por lo tanto, claro, esto, él aparece muy, ¿no es cierto?, como decía aquí mi colega, claramente él viene con una actitud bastante tranquila y él es desafiante. De hecho, la imagen es que lo tiene. Es desafiante. Porque llama la atención, como lleva la cabeza y está muy erguido, mirando para adelante, que uno, lo común, cuando a alguien lo detienen, que va agachando la cabeza, tratando de taparse, como un poco avergonzado. Eso tiene que ver con que haya ausencia de culpa. O sea, cuando una persona acepta la responsabilidad, puede procesar ese proceso, ¿no es cierto?, porque se le está inculpando de algo. Y él sabe, porque además es importante aclarar que el tipo de personalidad psicopática tiene juicio de realidad. Él no es que no sea consciente, es todo lo contrario, él es muy consciente y por lo tanto todo lo que está haciendo está claramente planificado y organizado. Entonces, él no tiene ningún sentimiento de culpa. ¿Es consciente sin grados de conciencia, se podría decir? Él tiene grados de conciencia de lo que ha hecho, de las repercusiones que podría tener esto que él ha hecho, pero él no lo va a asumir porque no se lo permite su gran narcisismo y su egocentrismo que ustedes lo ven. Oye, Margarita, entendiendo que, claro, que tiene un grado de narcisismo y egocentrismo tan alto, todo este despliegue que existe en términos mediáticos, que hagamos programas especiales, que lo estemos esperando, que salga en esto que es como ver una película, eso es muy cinematográfico, ¿a él le produce placer? Es un goce. Al neurótico, a las personas comunes y corrientes, podría ser un placer, ¿no? Pero en el caso del psicopático, eso es un goce y contribuye a engrandecer mucho más su omnipotencia. O sea, nosotros estamos inflando la personalidad de él. Se siente mucho más importante. O sea, imagínense todos los medios de prensa prestando atención con él. Ahora, yo creo que es importante que las personas que a lo mejor pudieran caer en este tipo de conductas entiendan que, por lo menos a gran parte de las personas, le llama la atención que una persona pudiera hacer este tipo de cosas porque él hacía lo contrario, ¿no? Él era una persona que se mostraba muy honesta, muy correcta y, es más, analizó muchas veces las estafas que habían cometido los demás, pero eso estaba encubierto, estaba encubriendo su verdadera personalidad. Sí, Margarita y Daniel quizás pueden contestar. ¿Por qué nos gusta tanto el personaje? ¿Por qué nos cautiva? Tenemos un país entero que está esperando un ladrón, un delincuente. Mi impresión es que... No nos juzgues ya. Un supuesto. Sí, un supuesto. Sí, sí, lo va bien. Mi impresión es el auge y caída de un ícono. Podríamos pensar que él logra construir, él logra llegar hasta ciertos espacios sociales, económicos, como tú quieras, de mucho deseo, de mucho interés, que muchas personas quisieran tener. Pero por alguna razón, gran parte de las personas que viven en nuestro país y en otros países, no lo logran. Entonces me produce cierto grado de satisfacción, al menos, con la imposibilidad que tengo yo de lograr ciertas cosas en la vida, que el que las logró, no las logra. Y además, perdón, y además, lo que es más patológico o más enfermizo es que nos permita hablar de cosas que son menos importantes que la crianza de nuestros niños, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, perdona, Daniel, perdón, Jan, muy breve. En la línea del personaje que tenemos acá, más allá de que no tiene aún una sentencia, por lo tanto, no es culpable, más allá de que lo parezca, pero no estaremos más allá de frente a un estafador, frente a un seductor, porque, fíjate, analizando las imágenes, se hacía amigo de las personas que conocía en los canales de televisión, los invitaba, había carretes en las casas, probablemente asados. Entonces, como que seducía a hombres y mujeres, más allá de ser un estafador que uno genere sospecha, más bien, es lo que usa espalda, Pablo. Lo guarda de espalda se ve en el video en el avión que está conversando con ellos de manera muy amable. Tú lo dices como que la estafa fuese consecuencia. Que no es instruyente. Totalmente inesperado. Por eso lo planteo. ¿Estoy más bien frente a un seductor? O sea, precisamente, una de las características, que sobre todo las que señala Robert Herck, que es el gran teórico que diferenció a los antisociales, que decías tú, de los psicópatas. O sea, el antisocial es el delincuente común, con pérdida de impulso. Pero la estructura psicopática tiene unas características bastante especiales y llama la atención. Precisamente, tiene que ver con la seducción y la locuacidad. Estas personas son como personajes, cuentan historias que son inverosímiles, pero que convencen al otro. O sea, llaman la atención, llevan vidas que a lo mejor una persona podría identificarse, porque recordemos que él también llama mucho la atención por su vida un poco estafalaria o excéntrica, ¿no? Y mística también, las artes marciales. O sea, las artes marciales, el tema de vestirse con ropas más caras, los lujos, los autos. Era una persona que inclusive tenía aspectos académicos, ¿no es cierto? Aparecía como un economista importante. Entonces, todas estas cosas llaman mucho la atención porque uno nunca podría pensar, o sea, el común de la gente no podría pensar que detrás de eso estaba escondida esta psicopatía y estaba haciendo tanto daño a personas tan cercanas. Es lo que uno ha escuchado que se denomina el psicópata compensado, porque siguiendo lo que dice Pablo, es bien impresionante cómo a todos nos engañó. Porque no solamente engañó a la gente de la televisión, de los programas que nosotros vemos, amigos, a personas que iba conociendo, sino que también en el ámbito universitario se transforma en profesor, en candidato a senador. O sea, en todas las áreas él logra cautivar o engañar y todos nos sentimos, independiente, que hasta el momento es solo un imputado, un poco estafado. Entonces, ese perfil podría ser lo que se denomina el psicópata compensado y no antisocial. Yo les haría una comparación. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando hace poco de Antares de la Luz? Sí, claro. Que también él tiene una estructura psicopática y que él claramente encantó, engañó y manipuló a todos los miembros de la secta. Y entonces nosotros podríamos decir, Rafael también encantó y engañó y manipuló a muchas personas en los diferentes ámbitos. O sea, si bien es cierto, él no estaba en un ámbito cerrado, estaba en un ámbito abierto, pero se dan cuenta que hace lo mismo porque ese encanto, esa manipulación, él la tiene y por lo tanto él es muy hábil en eso. Otra cosa que llama la atención que generalmente estas personas se dicen que son muy inteligentes, o sea, de hecho es una de las características, pero esa inteligencia es una inteligencia superficial que sirve para manejar a las demás personas porque claramente captan lo que hay que hacer, lo que es adecuado. Pero no es una inteligencia profunda en términos abstractos de que te permita tener insight porque estas personas no aprenden de su experiencia. O sea, no crean ustedes que con esto va a ocurrir que él aprenda lo que daño. O sea, ¿no se rehabilita el psicópata? Lamentablemente es justamente uno de los diagnósticos junto con la pedofilia, los más graves que no tienen rehabilitación. Me gustaría aprovechar que está Daniel porque quiero representar un poco la actitud que tiene un imputado, vamos a hablar de un imputado común y corriente, más bien de un estrato socioeconómico bajo. Cuando es detenido, la actitud frente a las cámaras de la prensa es esta, ¿cierto? No miran, no contestan, van así y probablemente si contestan, niegan y dicen, pero yo no fui, nunca miran. En cambio, Rafael Garay, veo que va recto, habla mirando a los ojos, que incluso hasta a veces intimida un poco a los periodistas. Eso responde a su manera de ser, a que tienen más estudios que el común de quizá de algún imputado, voy a hablar en esa línea. ¿Puedes contar un poco de eso? Yo creo que no. Mi impresión es que al ser un trastorno, insisto, es solo hipotético, al ser un trastorno narcisista, egocéntrico, centrado en mí, que lo único que importa soy yo, que ustedes me dan lo mismo, que el mundo no me importa un pepino, una de las características fundamentales que pudiese tener es la desvinculación, la poca empatía, la poca sintonía que pueda tener con los demás. Entonces, los demás, la verdad, en este tipo de trastornos, no importan, dan lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, yo sigo, salgo caminando, escoltado por una serie de policías, me espera la prensa, me esperan los aviones, me espera el país, me esperan los matinales hablando de mí. Yo voy a estar gozando. Exacto, estoy en la mía. Y además, hice una estafa, son teorías solamente, no me jodía la cajera en un supermercado con tres lucas. Me jodía. La hice de verdad. La hice. La hice, viejo. ¿Me entiendes? Entonces, que se hable de lo que yo hice, como el ladrón de bicicleta o el que se roba el pollo en el campo al lado, es súper simplón. Pero yo hice algo, no estoy a la altura de Dávila y otros más, claro, pero mi presión, fíjate, es que en esa misma lógica, si es que así fuese lo que le ocurrió, el tipo empezó y la fue haciendo, sin darse cuenta de lo que se estaba metiendo. Y hoy, ya está. Daniel, justamente la mayor recordada la campaña del senador de Rafael Garay, pongan mucha atención, no solamente en la campaña en sí, en las visuales, sino que también en los textos y en el discurso de él. Mira. Hola, soy Rafael Garay, candidato a senador por nuestra región del Bío Bío. Quizás ya me conoces como economista. Pero como ciudadano, al igual que tú, ya estoy cansado de los abusos. La corrupción y las humillaciones. Porque a nuestra región se le acaba la paciencia. No más robos, no más corrupción, no más humillaciones. Eso también lo grafica, ¿no? ¿Te das cuenta que puede ser anticipatorio para lo que venía? ¿Cómo va preparando el camino para que, si al día de mañana él tuviese alguna dificultad con robos, con aspectos legales o lo que fuese, todos decimos, pero si es el senador que se ponía a los robos, pues él no puede ser. No dudemos de él. Y cuando hay un delincuente de cuello y corbata, con lentes oscuros, que el tipo le pega, le rompe, le bota al suelo, es como, es como, a mí no me pueden hablar de algo que evidentemente voy a hacer. Tengo un camino preparado para lo que viene, que son estas estafas y viajar a Rumán y mucho menos. Bueno, de hecho, ahí ya revisamos imágenes de él hablando y explicando las estafas que eran mediales en el programa de televisión. Entonces, comenzamos a hablar del riesgo, que me imagino que también le produce satisfacción el hecho de estar en permanente zona de riesgo hablando del tema en el que también él está involucrado, ¿no? Bueno, yo creo que hay dos cosas aquí que mencionar. Una es que ellos preparan una fachada. Esto también me recuerda al caso de Paul Schaeffer. O sea, Paul Schaeffer tenía una, yo creo que Paul Schaeffer es casi una descripción de libro del tipo psicópata. Además, también esto se puede reconocer a través, de alguna manera, con todas las actividades que realizaba. Él tenía toda una fachada, tenía un hospital, tenía ayuda, él recibía niños chilenos, o sea, él era un beneficiario y por lo tanto era muy difícil que todos nosotros pensáramos que él era un delincuente y que transgredía a los niños y que además tenía versatilidad criminal que es otro tipo característico del psicópata. Y aquí nosotros también vemos, o sea, él preparó una fachada donde apareció como una persona correcta pero también detrás de eso nosotros podemos ver que busca el poder porque claramente todo lo omnipotente y lo narcisista son de personas que buscan el poder. Y otro factor que mencionaba Cristian es súper importante. El tema del riesgo se asocia a la necesidad de adrenalizarse. O sea, estas personalidades psicopáticas corren alto riesgo. O sea, esa adrenalina que a lo mejor una persona que la necesita, por ejemplo, en la práctica de un deporte de alto riesgo es algo normal que está permitido. Pero en cambio ellos no lo hacen a costa de estas etapas. Margarita, pero hay un elemento también, perdón, de fantasía permanente en su vida cuando él inventa historias respecto a experiencias que supuestamente tuvo. Él, curiosamente, dice que tiene un cáncer al cerebro que fue lo mismo por lo que murió su maestro de artes marciales. Él dice que estuvo rescatando gente en el terremoto de Japón cuando Iván Núñez le había contado de su experiencia justamente reporteando esa catástrofe. Dice que estuvo en crisis políticas, golpes de Estado, una serie de historias que si después uno las une, ahora nosotros hacemos el análisis por supuesto muy exposo, pero ahora decimos bueno, era imposible que alguien le creyera, sin embargo, todos le escribimos esta historia. Hasta mintió su niñez que se le había muerto un hermano que era muy pobre y han comprobado que todo eso era... Eso lo hace como por un tema de generar esta figura de superhéroe como un rambo... Bueno, generar varias... Las ganancias secundarias son múltiples, pero eso tiene que ver con la mentira patológica, o sea, ellos mienten sobre lo que ya han mentido, además, como les decía, son tan hábiles que captan historias que son reales, pero ellos las distorsionan y las van adecuando a su propia necesidad para obtener esa ganancia secundaria que yo digo que tiene que ver con encubrir su real actual. Y por lo tanto, no sé, ahí vemos cómo él manipula nuevamente la situación y cómo él va obteniendo este terreno que él quería tener. Queremos hablar también de los sentimientos de los psicópatas, si es que realmente los tienen o no, porque dicen que él sufrió bastante cuando perdió la campaña, en la campaña, senador, pero nos vamos con Gino Costa, que en esta vez del aeropuerto. y no.